parece que motagua habría renunciado a la posibilidad de poder ser campeón en los próximos torneos pues parece ser que le estarían dando la continuidad a su director técnico diego vázquez después de su regreso a finales del torneo apertura al cual logró llegar a la final le dejó muy buenas sensaciones pese a que terminó perdiendo la serie final ante la olimpia pero en estas semifinales con un equipo supuestamente renovado el club no logró ni pasar de las semifinales enfrentando al mismo rival de las finales después amigos pero la situación más alarmante es que tuvieron en sus manos la clasificación pero volvió a pasar lo mismo el técnico decidió renunciar al ataque decidió mandarse para atrás después de tener un partido controlado y permitirle estas posibilidades para el olimpia para que ellos pudieran remontar y clasificar a la final dejando con la ilusión de avanzar a una nueva final a los aficionados y parece ser amigos que el técnico quien se reunió este mismo día con la directiva de motagua para presentar el informe de la temporada y parece ser que la directiva está conforme con este fracaso y le estarían dando la continuidad a diego vázquez así es amigos motagua estaría renunciando a ganar títulos lo decía diego vázquez hace unas semanas que para que este motagua volviera a ser campeón necesitaba varios torneos pero estuvieron muy cerca de avanzar a la final pero decisiones propias del mismo técnico provocaron este enorme debacle ahora la pregunta es qué pasa si en esos próximos torneos motagua no logra llegar a la final o bien no logra coronarse campeón habrá valido la pena la espera habrá valido la pena la continuidad las segundas etapas nunca son buenas amigos digo vázquez en su primera etapa logró cinco títulos logró convertir a este motagua un equipo bastante competitivo pero en su regreso las cosas no han podido mejorar y el dominio de pedro troglio y ese olimpia sobre este motagua ha sido impresionante son al menos 15 clásicos sin poder ganarle a este equipo y el aficionado que no ve resultados positivos ante su máximo rival sin embargo la directiva el director deportivo y demás están conformes con el trabajo de diego vázquez ahora se veía venir se veía venir la directiva no quiere gastar ni invertir en un técnico de renombre en un técnico que si le venga a dar un cambio positivo a motagua sino que quiere apostar por lo mismo por continuar en el mismo ciclo de siempre en lugar de buscar un cambio drástico de mentalidad de juego pero la directiva del ciclón azul quiere continuar en lo mismo viendo como el máximo rival busca coronarse con su octavo título desde que llegó pedro troglio pero qué opinan ustedes amigos de la continuidad de diego vázquez en motagua dejámoslo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo